Y Correcaminos, pues no le sale nada de la cancha ni la administración, cambia mucho de técnico, en fin, aquí el protocolo. Pues el protocolo ahí justamente llevándose a cabo y de acuerdo, dos equipos que necesitan, necesitan, pues jugando en casa y no en las mejores condiciones, no ha mejorado la cosa. Bueno, pues entonces nos tomamos todo el tiempo y ahora sí arranca el compromiso, es la cancha del Andrés Quintana Roo, fecha 4 de la Liga Expansión MX, en la edición clausura 2023, Correcaminos, visitando este equipo. De acuerdo, de los seguidores primeras. Y el cobro de esquina, y el remate de cabeza, gol. Gol. No, no, no. ¿Lo terminó por señalar el árbitro? No, falta. No, 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 falta, falta. Ya está festejando Heriberto Aguayo, pero me lo mato. Acá está. A ver, es el gol. Pasadón, Pasadón, Pasadón. O sea, ahí medio le deja el brazo, ¿no? Cuando brinca. Aprovechar que no hay descenso tampoco para ellos, que no hay riesgos, en fin, ¿no? Sí, cuidado aquí con la pelota, el remate, antes de que pase la línea a alcanzar. Que a veces, no sé si eso esté, a ver, acá está. La peinada, mal el portero, ¿eh? El portero sale mal. No, el portero terrible, no, Rescende sale muy mal. Sí, 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 sí. Acá está otra vez. Le gana la peinada. Uy, nunca se acabe, ¿no? Sí, 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 sí. Ojo con esta, esta es buena para el corre, esta es buena para el corre, el disparo. ¡Ya, ya, ya! ¡Halo! La pelota termina pegando en el poste. Necesitábamos que esto le pasara al partido. Requeríamos de algo que despertara este compromiso. Y mira nada más el tremendo, tremendo disparo que terminó sacando Jorge Sánchez. Sí, pero pues déjalo, ¿no? Déjalo pasar. Ahí, ¿qué pasó con Sheik? Ahora, me vas a dar un jalón de oreja, seguramente. El árbitro haciendo sonar su silbato. Ahí va la pelota, al área. El remate después alcanza a ser desviado. Tendremos tiro de esquina. Ganaba la gente de Correcaminos. Una pelota que iba hacia afuera, ¿eh? Iba bastante, bastante desviada. Sin embargo, sin embargo, el remate se le terminan corrigiendo ahí a Martín Rodríguez. Acá está la repetición. Lo venía a marcar. Dividiendo ahí la pelota. Esta es buena, esta es muy buena, esta es muy buena para Cancún el disparo. Increíblemente, la pelota pasa por un lado. La había armado bien Cancún. Estas son las que busca Tamay. Estas son las que quiere tener Tamay en un compromiso cerrado como este. Qué bien, Loroña, que peina a Eugene y después qué mal, Alfonso Tamay. ¿Dónde están los tres centrales, no? O sea, cómo permites que te peinen esa pelota. Y luego Tamay. Pues, de fin, horrible. Yo hasta llegó un momento que pensé que iba a intentar la vaselina, ¿eh? Pues, tiene botando la pelota de Cancún. Cobra en corto. Ahí corre camino, servicio primer palo. Cuidado con esta, cuidado con esta, cuidado con este. El remate de Chilena, después sigue la oportunidad. Gol. Gol. Del corre. Aprovechando la pelota parada. Es el equipo visitante el que se va adelante en el marcador, luchando en todo momento. Gerardo Moreno, quien consigue la anotación. Ese balón que no era reventado, que no era despejado, que seguía con... Michael Pérez, se da la vuelta. Quiere filtrar la pelota. Loroña toca. Este es bueno, este es bueno, este es bueno, este es bueno. El disparo. La atajada. Esto ya no cuenta. Esto ya no cuenta. Johan Alonso estaba en posición adelantada. Me da la impresión que si Loroña se queda con el balón, el no estaba adelantado. Sí, sí, sí. De cualquier manera, bueno, ya esto no contaba, pero va de frente al arco. Uno pensaría que de ahí tienes que definir. Aquí está la repetición. La pelota por el medio, toque de primera. La media vuelta, la jugada es muy buena. Y aquí estás de frente. Sí. Juárez, Moreira. Alcanza a llegar, va a abrir el balón. No, tocaba ahí hacia el espacio de parte externa. Y he perdido en el vicefe. A ver ahora qué hace el corre. ¡Ay! ¡Tiramos desde la mitad de la cancha! Por encima de la portería de Resendez. A ver si Aguayo tiene la pelota. Pues otra vez tampoco vamos a tirar la pelota larga. Y tratando de llegar ahí con pases cortos, Cancún, para que se acerque la parte final de este compromiso, Pineda. Ya se cumplieron los siete que dijo el árbitro. Finaliza en este momento el compromiso, Eugene. Finaliza el partido. Eugenio Díaz, muchas gracias. Que estés muy bien. Buenas tardes. A nombre de Eugenio Díaz, soy Toño Valle, Vicente Navarro, en cabeza de nuestra producción Corre Caminos. Corre Caminos gana uno por cero. Se lleva los tres puntos. Sigan en sintonía de Víder Mundial en Deportes.